Hola, soy su amigo Arkady y quiero compartirles mis pensamientos finales sobre Firewatch. Sin embargo, primero debo advertirles que esto está lleno de spoilers. Si no han jugado el juego completo, estoy a punto de arruinarles toda la historia. Si quieren, pueden ver mi Let's Play, les dejaré los links en la descripción del video. Quedan advertidos. Hermosos paisajes y una historia original son lo primero que nos atrapa de Firewatch. Explorar el paraje montañoso en los zapatos de Henry es una experiencia refrescante. A su vez, nos adentrábamos en sus motivos. La enfermedad de Julia, su esposa, y la historia de cómo llegó a ser un vigía. Una historia que nosotros mismos como jugadores podemos decidir en los primeros minutos de juego. Inmediatamente después, conocimos a Delayla, nuestra jefa, quien nos encomendó nuestra primera tarea, la cual nos llevó al primer conflicto en la trama. Este primer conflicto rápidamente se desenvolvió hacia la trama principal, la cual dio un total vuelco argumentativo, y no en el buen sentido. No en ese sentido que te sorprende y te emociona, sino que en el sentido que te confunde y decepciona. En un momento, todos estábamos al borde del asiento cuando nos enteramos de que nos estaban vigilando. Y varias teorías locas pasaron a nuestras cabezas. ¿Esto es todo un experimento acaso? ¿Delayla existe siquiera? ¿Qué estudiaban en esa misteriosa estación cerrada? Todos creíamos que esta era una historia humana, de dos personas con problemas que se encontraban asoladas para escapar, y en su escape se encontraban, e interactuaban en una historia emocionante. Pero no, no fue así. Nos encontramos con una historia que nos descarriló completamente de todo lo que creíamos. Al final no era un experimento loco, y Delayla no era producto de las oscilaciones de Henry. Al final, todo se trataba del error que ella cometió con los Goodwins, y las consecuencias de ello. Hasta que la trama comenzó a tomar forma, llegando casi al final del juego, no había absolutamente nada que dirigiera nuestro interés hacia Ned y Brian Goodwin. Y el desenlace de la trama nos golpeó con la suavidad de un papel lija. Brian había muerto en un accidente, y Ned, quien no estaba desaparecido sino que había estado viviendo todo este tiempo en el bosque, nos rastreaba para evitar que encontráramos el cadáver de su hijo. Sin embargo, es el mismo quien finalmente nos guía a conocer el trágico final del chico. Bien, ahora sabemos qué pasó con los Goodwins. Una pena, pero ¿qué pasa con Henry y Delayla? Queremos ver qué hacen ellos, cómo se apoyan, si se abrazan, si dicen que todo está bien. Ni siquiera pedimos que se vuelvan amantes, con que terminen siendo buenos amigos somos felices. Pero nos toca enfrentarnos a la decepción una última vez. Sin importar lo que digamos o las decisiones que tomemos, Delayla opta por alejarse de Henry, e incluso el juego llega al punto de recordarnos que Julia está viva, y que no deberíamos olvidarla. La moralidad de seguir o no junto a Julia a pesar de su enfermedad se las dejo a ustedes, pero a mi parecer al menos se nos debió dar una opción real. Y solamente se nos dieron varios quizás. ¿Qué pasa con ellos finalmente? Nadie sabe. No hay ninguna clase de epílogo o pista en los créditos que nos pueda dar alguna noción del paradero de nuestros protagonistas, dejándonos con el amargo sabor de boca de que todo terminó normal. Henry y Delayla tuvieron reacciones bastante humanas. Quizás demasiado humanas. En resumidas cuentas, todos queríamos un final feliz, o por lo menos que nos dieran la opción de uno.